¿Qué es la Intendencia de Florida? Vamos a compartir el material con todos ustedes. Este espacio es una presentación exclusiva de Ferretería Central en Durazno. Todo lo que usted necesita para construir su casa lo encuentra en Ferretería Central. Manuel Oribe 663, teléfono 4362-3666. Todo lo que usted necesita para construir su casa lo encuentra en Ferretería Central. Por favor, un gusto tenerlos hoy, un 3 de junio, el Día de San Cono. Una fiesta popular también en esta reinauguración municipal de un hipódromo histórico que volvió a manos del gobierno departamental luego de décadas del Jockey Club, con esfuerzos, siempre manteniéndolo. Pero bueno, en esta instancia con una inversión importante, remodelado en todos los aspectos. Y bueno, con 9 carreras en el día de hoy, con el apoyo de Casino del Estado, de Ípica, Rioplatense y demás, que siempre es importante y que sea un punto turístico y de atracción para Florida. El gobierno departamental ha apostado mucho a lo que es este emprendimiento. A tal punto que nosotros hemos tenido una importante presencia desde el Vamos, porque acá trabaja mucha gente, tenían miedo y riesgo de que hubiera un cese de la actividad y reformamos, mejor dicho, reforzamos la inversión de importancia, porque son mano de obra también local, insumos, gente directa e indirectamente que tiene mucho vínculo con todo lo que es el hipismo. Va a estar también, aparte de las propias actividades y encuentros, equinoterapia, va a haber espectáculos, es una zona que ha mejorado de Florida con otras intervenciones cerca de aquí, a nivel de infraestructura deportiva y bueno, nos parece que es importante generar un apoyo para que también esa gente que vive de esto, que es como una industria, siga estando con posibilidades de crecimiento, mejorando boxes, trayendo estudios, generando empleo directo e indirecto. Sabemos que usted siempre se está preocupando y está tratando de traer empleo, a lo que es el departamento de nuevos emprendimientos. ¿Esto es una apuesta de la Intendencia? Esto es una apuesta pública, anticíclica, en un momento donde hay desempleo, problemática, por más que el índice de desocupación nos da la impresión que no está bien tomado, hay un desempleo mayor de lo que dicen las encuestas del INE. Evidentemente creo que esto ayuda a impactar en un momento de situaciones complejas, entre otras cosas con la reapertura del frigorífico que esperemos dentro de poco, con un tambo modelo que estamos apoyando al privado en Mendoza, con la erradicación también del emprendimiento lácteo aquí en la ciudad y con otras intervenciones que hacen que nuestro departamento tenga por lo menos un valor agregado a los productos naturales como la leche que se ordeña todos los días, como los productos de ganado, mejor dicho la cría de ganado con buena cabaña y con buena cantidad que tenga industria para dar valor agregado. O sea, el desafío es la materia prima que en Florida es muy fuerte, pasar a un valor agregado industrializado en todo el departamento, en Freymar, en Cazupá, en el norte, ojalá también en Capilla del Sao se podamos hacer algo. O sea que es parte de una impronta de dar trabajo genuino y no solamente a nivel público, que es algo de lo que ya estamos haciendo. Bueno, ahora llevándolo un poquito al ámbito de lo que es lo político. Sabemos que usted está liderando dentro del Partido Nacional un nuevo sector. ¿Cuál es la apuesta que hace a ese nuevo liderazgo? Es una apuesta desde el interior, pero no excluyente de Montevideo, de generar un espacio de reflexión, un espacio que genere algunos temas que tal vez en la agenda montediana no se tratan, desde cómo hay un efecto negativo en la forzosa bancarización en la gente común, en el interior, al empleo y la inversión y el desarrollo también en el tema del trabajo en todo el país, de aflojarlo un poco, y estamos haciendo algunas medidas, estudiando a lo que son los sectores productivos con algunas ideas novedosas, en generar una apertura electoral también para grupos, listas, chicas, de jóvenes, de gente que tal vez hoy no tiene muchos espacios en las grandes agrupaciones, y abrir un partido que entre la interna y la elección de octubre cierra filas en grandes columnas. Y nosotros salimos al descampado a decir, bueno, queremos una corriente de opinión, posiblemente vayamos al Senado, y generar desde el interior y desde los barrios de Montevideo como un movimiento de abajo hacia arriba, que abra espacios, puertas, y que en lo electoral el Partido Nacional en su mejorable momento para ganar la elección, en este caso nosotros con Luis Lacalle Pou, vote mejor y tenga otras propuestas alternativas a lo que es la agenda parlamentaria de hoy, que está bien, hay temas que estamos de acuerdo, la inseguridad, la salud, pero hay temas de vivienda que hay que poner de acento, hay temas vinculados a la educación desde el interior, y factores diferenciales que a veces hacen que nos llamen salir de la zona de confort, reitero, y ir hacia una nueva propuesta que tendrá su nombre, pero que por ahora nos interesa generar apoyos como estamos haciendo en todo el país. Bueno, muchas gracias nuevamente por recibirnos, y éxito en todos los emprendimientos que usted está haciendo. Gracias a ustedes, y bueno, y por supuesto disfruten de algunas carreras, y aquí te dejo un lindo librito que hicimos desde 1886, que es este hipódromo, Ireneo Leguizamo ganó en el 20 su primera carrera profesional, así que esta memoria, estas fotografías que rescatamos, hoy las estamos presentando también. Alza la cinta, parte los hongos, como saetas al viento veloz, detrás va el pulpo, alta la tendra, la mano experta y el ojo avisor, siguen corriendo, dobla del codo, ya se acomoda, ya entra en acción, es el maestro el que se arrima, y explota un grito en el ordenador. Leguizamo solo, gritan los nenes de la popular, leguizamo al tarote, contestan todos los de la oficina, leguizamo viejo y penudo, ya está el puntero del pulpo a la par, leguizamo al galope nomás, y el pulpo cruza, el disco triunfa. No hay duda alguna, es la muñeca, es su sencillo y gran corazón, los que triunfan por la cabeza, con gran estilo y con precisión, lleva a los pingos a la victoria, con tal dominio de su profesión, que lo distingue como una gloria, mezcla de asombro y de admiración. Leguizamo solo, gritando los nenes de la popular, leguizamo al galope nomás, contestan todos los de la oficina, leguizamo viejo y penudo nomás, ya está el puntero del pulpo a la par, leguizamo al trotecita nomás, y el pulpo cruza, el disco triunfa. Bueno, el abrazo apretado para todos, se nos ha acabado el tiempo, se nos ha ido volando la posibilidad de contarles cosas aquí en este programa. Recuerden que el 22, 23, 24 y 25 de septiembre Cerro Chato se viste de fiesta, el raíz hípico del Centro Democrático cumple 50 años, hay 4 orquestas, la actividad comienza el viernes con el Chacho Ramos, va a estar también Sonido Caracol, va a estar Lucas Hugo, va a estar Cumbia Base. Bueno, hay un montón de actividades que en unos días nada más vamos a estar detallando con la comisión directiva justamente del Centro Democrático de Cerro Chato. 22, 23, 24 y 25 de septiembre, esta posibilidad para que se vayan aprontando para esta Copa de Oro allí en Cerro Chato. Gracias a todos por estar, hasta la semana que viene, por aquí andaremos. Que pasen muy bien. Gracias a todos por estar, hasta la semana que viene. Gracias a todos por estar, hasta la semana que viene.